De la loquera Un whisky no iba hasta la muñeca y atraíelo Cuando prendo un gallo, la motita y el cherry quemo Con los ojos bien rojos con la marihuana Tanta fiesta y pejera y perdido en la fama Después de marcharte viera la pasea culero Tanto que te quise y nunca pudiste ni verlo Te bajó las estrellas, pensé que me amaba Tú querías otra vida, no pude hacer nada Ya no te pienso tanto, ya te puedo olvidar Mi copa ya había nartos, no lo querían de amar De todas tus manos, no lo podía mirar Y aunque me esté llevando, con otro amor te voy a olvidar Con otro amor te voy a olvidar Un whisky no iba hasta la muñeca y atraíelo Cuando prendo un gallo, la motita y el cherry quemo Con los ojos bien rojos con la marihuana Tanta fiesta y pejera y perdido en la fama Después de marcharte viera la pasea culero Tanto que te quise y nunca pudiste ni verlo Te bajó las estrellas, pensé que me amaba Tú querías otra vida, no pude hacer nada Ya no te pienso tanto, ya te puedo olvidar Te escompa ya había nartos, no lo querían de amar Y te di todas tus manos, no lo podía mirar Y aunque me esté llevando, con otro amor te voy a olvidar Con otro amor te voy a olvidar Gracias por ver el video